Hola nuevamente, otra vez vamos a ver el contenido de dos juegos de mesa, en este caso de DeVir Ambos, que hace poquito empezó a comercializar en la Argentina. Vamos a hacer cortes de precisión, seguimos sin tricheta o sin cúter, como quieran llamarlo. Empecemos por Optimus. Bien, este es un juego de Wolfgang Warch, también es conocido como Gans Schoen Clever, no sé cómo se pronuncia en alemán, nunca me salió. Es un juego Roll and Ride, es decir, vamos a tirar los dados y anotar en una planillita. Es un juego de 1 a 4 jugadores, de una duración de 30 minutitos más o menos también y 8 o más, a partir de 8 años, quiero decir. Bueno, esto es calidad internacional, cartón duro. Primer componente que nos encontramos, no, nos encontramos el manual al principio, hecho extraño. Bloque de notas, unas cuantas, para ir anotando a medida que vamos asignando valores con los dados. ¿Qué sigue? Manual. Multilenguaje, por lo que veo. Portugués. Italiano. Puedo hacer catalán, francés no es. Y español. Bueno, esa es una introducción. Muchas imágenes. Fondo negro. La otra vez me sorprendieron con el manual de Audit War, que era fondo naranja, este fondo negro. Está bueno cambiar un poco el diseño. Esto que es un, en realidad no es nada, es un cartón con una foto, digamos, una ilustración, que lo que hace es simular este, la bandeja para apoyar los dados ahí. Y lo otro que trae, bolsita, son estos dados de colores, muy bonitos. Algunos, este detalle que vamos a acercarlo bien, que es dorado, no es blanco, donde están los puntos de los dados, digamos. Muy bonitos, son dados de madera. Y marcadores para anotar. Esto es todo lo que trae el juego. Así de sencillo. Podrían decir algunos, eh, pero el precio es caro. Porque bueno, la verdad que una plancheta, un par de dados, uno puede hacer dudar. Pero bueno, la calidad hace la diferencia en este caso. Y aparte apoyar las tiendas locales y a Debir Argentina para que siga trayendo juegos. Ahora vamos con este juego que es la tripulación de Crew. Galardonado, que ha ganado premio en el 2020 en Spiel des Jahres. El juego ha sido muy elogiado por, por muchos jugadores y reseñadores y demás. A mí me hace acordar, cuando lo he visto y lo he probado, al Tute, Tute Cabrero. Nada más que, bueno, una vuelta de rosca interesante y llevado al cooperativo. Así que, vamos a ver el contenido. Es un juego de cartas. Bueno, ahora sí. Vamos, vamos. Bien, bien, bien aplotadito esto. O sea, que bien es tan pillado, ¿no? Bien. La otra vez me hizo hacer un descajado abrupto. No sé por qué no sale. Está presionado. Ahí estamos. Bueno. Un juego para 10 años a más. 20 minutitos en este caso. Incluso menos puede ser. Ganando o perdiendo. De 3 a 5 jugadores. Bueno. Pasamos la tapa. Nos encontramos otra vez el manual. Muy bien ilustrado. Es un juego que tiene una característica que viene con misiones, con una dificultad creciente y con una limitación en la comunicación. Bueno, un detalle del autor. Y se ve que acá se dio vuelta. O bien, son las misiones. O yo lo abrí al revés. No está bien. Está en este idioma. ¿Cómo era esto? Bueno. El diario a bordo. Y estas son las misiones. Está bien. Gurecito el manual. Unos tokens. Este es el token que para mandar comunicación a los otros jugadores. Sale solo esto. Impresionante, como siempre. Esto es para la comunicación también. Se va a poner en un determinado lugar de la carta para indicar si es la más alta, la más baja o la única. Y este es el token del jugador inicial. El que comienza la ronda. Perfecto. Es un token. Y tenemos los dos masos de cartón. Cartón ya destroquelado. Son todas las fichas que trae el juego, más la del jugador inicial, como habíamos comentado. Ahora sí, vamos a la apertura de estos sobres, de estos tacos de cartas. Ah, tiene abre fácil. Espectacular. Un abre fácil que sí abre fácil. Esto me encanta. Bueno, carta impresionante. La respuesta a la elasticidad. Elasticidad, perdón. Entelada, quiero decir. Sí, sí. Bueno. Son cartas que son... Va a haber palos. Van a tener diferentes valores, del 1 al 9. Si mi memoria no me falla. Correcto. A modo de palo de las cartas españolas. Si quieren. Son todos iguales las ilustraciones. Tenemos los diferentes colores, nada más. Y estos son los cohetes que estarían haciendo de lo que sería, en el tute, el triunfo, por así decirlo. Nada más que en este caso son fijos. Y el que tiene el número 4 empieza siempre la ronda. Estas cartas no las recuerdo. Se ve que son de alguna misión a la cual no he llegado. O es para la comunicación. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Con los objetivos que hay que cumplir. Esto nos va a indicar qué carta debe quedarse quién. Cuál jugarse primero. Cuál debe ganar primero cierto jugador. Y esto viene explicado en las diferentes misiones que yo le explicaba. Que si mal no recuerdo. No me fijé. Creo que eran 50 o 40. No me acuerdo. Me olvidé. Vamos a ver. Chequeemos. Sí, efectivamente. Son 50. 50. Acá está. 50 millones. No. Cerramos para no ser spoiler. Así que es un juego. Muy dinámico. Muy divertido. Hay que cranearlo un poco. Porque hay que saber qué cartas van quedando acá. Y a qué jugador. Con esto de la comunicación limitada. Que hay para poder establecer la estrategia telepáticamente. Por decirlo de alguna manera. Hemos finalizado con el unboxing de estas dos bellezas que nos trajo David. Recuerden suscribirse al canal. Los invito a que lo hagan. Activar la campanita para así se enteran del diferente material que estamos subiendo. Y además darle like a la publicación. Si les gustó este unboxing. Será hasta la próxima amigos y amigas. Adiós.